Hola, mi nombre es Jerónimo García Romero, soy médico del deporte y profesor titular de la Universidad de Málaga en el área de Educación Física y Deportiva. En esta pieza vamos a ver algunos conceptos claves relativos al entrenamiento deportivo, para lo que es necesario establecer un marco de conocimiento en el que se definan previamente los términos más usados. En primer lugar, veamos el concepto de condición física o aptitud biológica. Llamamos así a las cualidades orgánicas, anatómicas y fisiológicas que son necesarias para realizar esfuerzos físicos tanto en la vida diaria, el ocio o el deporte. La condición física general parte del nivel mínimo y dota al sujeto del grado de eficacia necesario para su actividad cotidiana y de ocio. La condición física especial, en cambio, parte del nivel general y es particular de cada deporte. Veamos el concepto de entrenamiento deportivo. Según González Vadillo, el entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas y tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta. Según González Rabé, el entrenamiento deportivo es un proceso de adaptación paulatina del organismo del deportista a las cargas de trabajo que busca la mejora del rendimiento deportivo en competición. Detengámonos un momento en las cargas de trabajo. La aplicación de las cargas de entrenamiento ejerce en el organismo un doble efecto. Una carga de entrenamiento o de trabajo cualquiera produce aisladamente una respuesta del organismo. Tal sucede, por ejemplo, cuando comenzamos a correr o pedalear y como consecuencia aumenta el número de latidos por minuto de nuestro corazón, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. En este ejemplo, este fenómeno sería lo que denominamos respuesta al esfuerzo. Por tanto, a corto plazo y de manera inmediata, se produce un estado de fatiga que conlleva una pérdida de rendimiento. Pero esta propia fatiga estimula los procesos de recuperación y a más largo plazo se obtiene un efecto positivo con mejora del rendimiento. Siguiendo con el ejemplo, si repetimos las sesiones de carrera con la cadencia adecuada, cada vez podremos correr a la misma velocidad con menos pulsaciones o correr más rápido con las mismas pulsaciones. Esto es lo que llamamos adaptación. Para que una carga de entrenamiento produzca una alteración en el equilibrio del organismo, debe ser suficiente como para provocar fatiga aguda y subaguda. Es necesario, por tanto, provocar estos niveles de fatiga, pero en estrecha relación con los procesos de recuperación posterior, por lo que la repetición de estímulos en forma de carga de entrenamiento permitirá la consecución de adaptaciones estables en el organismo. La aplicación de estas cargas se realiza a través de diferentes métodos y tipos de ejercicios de entrenamiento. Estos ejercicios deberán ser lo más parecidos posible a la tarea deportiva que sea nuestro objetivo, para poder transferir los efectos del entrenamiento a las situaciones reales de nuestro deporte. Una correcta aplicación de los procesos del entrenamiento llevará a la consecución de un buen estado de forma deportiva, sabiendo que ésta tiene una duración temporal y que es consecuencia de sus sucesivas fases de desarrollo, mantenimiento y pérdida. Es decir, el proceso de adaptación no puede mantenerse en aumento indefinidamente, ya que por razones fisiológicas está sujeto a fluctuaciones en el tiempo. Este concepto es necesario para establecer las bases que permiten entender cómo funciona y en qué se fundamenta el entrenamiento deportivo. Veámoslo un poco más detenidamente. Existen distintos umbrales de intensidad de entrenamiento o de carga de trabajo. Un umbral mínimo o capacidad básica de adaptación, por debajo del cual el organismo no responde, y el umbral máximo o de máxima tolerancia permitida, por encima del cual el organismo tampoco responde más y nos lleva al sobreentrenamiento. Esto sería la ley de Arnold Schultz. Según García, en 1996 la adaptación se produce por la asimilación de estímulos óptimos situados entre ambos umbrales. Este autor diferencia los siguientes tipos de estímulos. Estímulos pequeños, que sería una intensidad por debajo del umbral mínimo, donde no se produce respuesta alguna del organismo. Estímulo medio, su intensidad llega al umbral mínimo, pero no lo supera, es decir, provoca una respuesta, pero no la adaptación. Estímulo fuerte, que sería el estímulo óptimo, ofrece respuesta y adaptación. Y un estímulo muy fuerte, en el que la intensidad es muy elevada y se genera por encima del umbral máximo superior al que se puede soportar, dando lugar al agotamiento. Un concepto muy interesante es la supercompensación, que es la clave del proceso de adaptación y, por tanto, del progreso deportivo. La supercompensación es la puesta en marcha de mecanismos biológicos tras la aplicación de un estímulo en forma de carga de entrenamiento, para restaurar la capacidad funcional inicial, dando lugar a un aumento de la capacidad fisiológica por encima de los valores iniciales. Pasado un tiempo, si no se produce otro estímulo en el mismo sentido, el efecto extra se pierde, volviendo el organismo a sus valores o niveles normales. La supercompensación se basa, en cambio, fundamentalmente, mejoras funcionales y estructurales a nivel muscular, metabólico y neuromuscular, que vienen a compensar el desgaste o catabolismo producido en la sesión de entrenamiento y se producirán, por tanto, aumento de proteínas contractiles, es decir, construcción de nuevas fibras musculares, aumento de la cantidad de capilares sanguíneos por sección muscular, para mejorar la oxigenación y aporte de nutrientes, aumento del tejido conectivo, para dar mayor consistencia a las estructuras, aumento de reservas energéticas para su utilización como combustible, aumento de enzimas metabólicas que permitirán la utilización más eficiente de los combustibles celulares y mejoras neuromusculares en forma de reclutamiento de mayor número de fibras ante un estímulo. Especial mención merece el apartado correspondiente a lo que denominamos la magnitud de la carga de trabajo o entrenamiento y sus componentes, que son la frecuencia o cadencia de los entrenamientos, el volumen o densidad de la carga, que es la cantidad total de trabajo realizado en un tiempo dado, en un corredor serían los kilómetros semanales, la duración de las sesiones y la intensidad, es decir, la dureza con la que se realiza el esfuerzo. Cada una de las cargas de entrenamiento aplicadas ha de tener una magnitud suficiente para provocar un efecto de entrenamiento que a medio o largo plazo produzca adaptaciones morfológicas y fisiológicas en el organismo del deportista. En definitiva, para que el proceso de entrenamiento conduzca a un incremento de la capacidad de trabajo del deportista y por tanto una mejora de su rendimiento, es necesario conocer, planificar y controlar los distintos componentes de la carga de entrenamiento que acabo de mencionar. Los efectos del entrenamiento pueden ser de distintos tipos, agudos, inmediatos, resultantes, acumulativos, retardados y residuales, pero son los efectos acumulativos logrados con el entrenamiento los que determinan el proceso de adaptación y por tanto el progreso deportivo. Continuamos con el entrenamiento. En definitiva, el entrenamiento al교도. Continuamos con el entrenamiento. Ahora, el entrenamiento se puede hacer muchas gracias. En definitiva, el entrenamiento de entrenamiento. 1.0 Gracias por ver el video.